Música Soy egresado como bachiller de 1967. Bueno, esta institución tiene diferentes etapas. Entonces, realmente se abrió, o mejor, la ordenanza que lo creó fue en 1939. Después, como que abrió sus puertas, ya académicamente en 1940, como colegio, Colegio Simón Bolívar, aquí donde queda la Casa de la Cultura. Después, cuando llegó la denominada etapa de la violencia, fue suspendida la actividad académica y se reabrió en 1950, entiendo, cómo se escogió este sitio. Este sitio, al mirar espacios para un colegio con toda la posibilidad de crecer, el padre Cadavid vio este sitio y convenció a las autoridades, tanto civiles, administrativas, como eclesiásticas, de que se hiciera aquí al colegio. Y emprendió toda una labor, que inicialmente, el único lo que dedicaba a la actividad académica era el del fondo, o sea, el que está a mis espaldas. El otro era para internado. En cuanto a el impacto social, que el proyecto de Monseñor Jotiván Cadavid, el impacto es grande, pero el reconocimiento de tal está un poquito borrado de la memoria de la comunidad. Uno de los personajes más acertados en materia educativa en Colombia fue Monseñor Cadavid. Porque si uno mira el lema de la institución, fe, ciencia, deporte y trabajo, ahí están resumidos cuatro aspectos esenciales que requiere una sociedad. Y yo soy una persona formada también en la pedagogía. Creo que esa propuesta de Monseñor Cadavid es acertadísima, totalmente, porque ataca las grandes necesidades que una sociedad tiene. Y de acá se desprendieron grandes cosas. Yo alcancé a ver el frontón allá, me alcancé a jugar ahí lo que hacían también. La plaza de toros, que era allá a la izquierda nuestra. La piscina, que ahí nos mantenía una piscina, pues, semiolímpica. Y era además una piscina de clavados, muy peligrosa, además, porque para uno como niño eso siempre tenía una profundidad de superior a dos metros y medio en algunos puntos. Conocí los trampolines también. El velódromo, un velódromo de 200... Los velódromos técnicamente creo que tienen 233. Este velódromo tiene 250 metros, creo. 450 el hipódromo. O sea, aquí hay toda una... Pues, sí, aquí era este patio, pues, que lo alcancé a ver en tierra. También tenía sus placas ahí para hacer el deporte. Toda esta infraestructura, la piscina, el lago, una cosa extraordinaria, pues, este colegio. Como ciudadela cultural y deportiva, de las primeras en Colombia y así. Yo me enorgullezco de haber trabajado toda mi vida aquí, porque también trabajé en otros colegios, pero que no eran sino muros, y uno me dice, hombre, por Dios, ¿cómo me puede desarrollar un chico en un colegio de estos? Aquí es extraordinario. Este colegio tiene una vocación académica esencial. Cuando los jóvenes, por ejemplo, en Urrao, piensan en una formación que los lleve a obtener unos estándares buenos en el ingreso a la universidad, piensan en la institución educativa hoy, Monseñor Cade, porque tiene un enfoque muy fuerte en el campo de la física, de la matemática, de la química, de las ciencias sociales también, es decir, elementos que le permiten a un estudiante acceder a la universidad con mayor facilidad. Y nosotros éramos más o menos catorce, o catorce, éramos catorce. Entonces, de pronto, el hombre los entusiasmó y dijo, ustedes me están trabajando, me están haciendo las cosas bien, voy a hacer la primera promoción, que sean ustedes los bachilleres. El padre Cade, un hombre que, según ideas, es un hombre con necesidades muy, muy hermosas. Aquí en Urrao no sabíamos sembrar un tomate, no sabíamos nada de nada. Ese hombre, en un principio, enseñó a sembrar el tomate, la remolacha, todas esas hortalizas en una finca. Carecíamos de laboratorio de física, de química. Él hizo los modos más hermosos de conseguir esos dos laboratorios, en escasos cuatro o cinco meses. Así fue el inicio del colegio. Ya ese colegio había un internado con estudiantes, primero campesinos, y enseguida de todos estos municipios. Muchos municipios, como lo que era Betulia, Concordia, Andes, antes había estudiantes de Andes, y también la educación, con el misal aquí, vamos para la iglesia a rezar. Fuera de las materias académicas, su modalidad, y mucho cuidado con la religión. Creo que en el colegio de Concordia estuve 19 años, creo, más o menos 19 años, y aquí estuve 20 años. Estuve ahí trabajando, se bregando a conseguir laboratorios, y así a mí me tocó la parte física en muy duro. Y ahí logramos, reunimos los laboratorios y listos, seguimos trabajando. la física, trabajo, para esa época, era muy bueno, todas las materias. En esa época, en esa época fue muy bueno, porque la gente era muy agradecida, la gente era muy agradecida, y decíamos, vamos a trabajar, vamos a trabajar. el deporte, el deporte se lo debemos a cada día, y al colegio, si no voy, el deporte. Y el hombre, cuando a mí me ganaron los 100 metros planos, tiraba de tiro, ese nombrero, y qué fiesta. Mi nombre es Héctor Enrique Martínez Ruiz, estuve estudiando en el liceo desde el año 57, hasta el año 63, ahí terminé mi bachillerato, ahí trabajé 36 años, y no me jubilaba antes, porque tenía problemas con una jubilación, cuando me salió la jubilación, que me vino a salir en el 2002, hasta luego hay tira y la tiza, y no más. Esto que sea para otros ya, que hay que darle campo a los demás también, que están ya, ya mucha gente preparada también para esas áreas y todo eso. Me queda, me queda el honor de que la mayoría de los alumnos me recuerdan algunos enocosamente, que yo les tiraba mucho, y todas las situaciones, pero me daba mucha alegría cuando me decían, parte de lo que usted nos enseñó aquí, estamos viendo en la universidad, y entonces eso nos ha ayudado mucho. Me tocó colaborar, disfruté mucho de esa institución, porque me encontré con un compañerismo magnífico.